La alegría de la vida En un microscopio gigante una celulita vi Más pequeñita que un guisante el obulito era Mimi Y girando con gran afán, bailando con mucho ardor Los espermatozoides iban cual renazó a pos a su alrededor De pronto uno se echó hacia atrás y en el óvulo penetró Y no adivinarás jamás lo que entonces sucedió La celulita del principio se dividió en dos, en tres En diez, en cien, en mil trocitos y así siguió hasta el noveno mes Y en su barriga calentita el bebé creció y creció Para alegría de la vida y de una nueva generación Es difícil comprenderlo en el microscopio era yo Anabela o Alejandro rebobina esto por favor Pero no lo entiendo abuela Cada vez que se hace el amor se tiene un hijo Eso pequeños es toda una historia Oh, cuéntanos abuela Bueno, ¿os acordáis? El ovario pone aproximadamente un óvulo al mes Si ese óvulo encuentra espermatozoides en ese momento Y si es fecundado por uno de ellos Puede desarrollarse un bebé En otras palabras, si un hombre y una mujer hacen el amor en el periodo de ovulación Entonces es posible que conciban un bebé Pero si no desean tener hijos por el momento Existen medios que les permiten hacer el amor sin provocar un embarazo Es lo que se llama la contracepción Que quiere decir evitar la concepción de un niño Uno de los medios corrientes de contracepción Es impedir que el óvulo sea puesto por el ovario Consiguientemente, cuando los espermatozoides llegan a las trompas No encuentran nada Y no puede haber fecundación El medio que permite impedir la ovulación es la píldora Un pequeño comprimido que las mujeres que lo utilizan toman cada día Pero hay otros contraceptivos Por ejemplo, se puede impedir que los espermatozoides lleguen al óvulo Cerrándoles el paso Entonces tampoco habrá fecundación porque no hay encuentro Este medio que separa el óvulo de los espermatozoides es el preservativo Un pequeño capuchón de látex que el hombre desenrolla sobre su pene en erección Y que retiene el esperma en el momento de la eyaculación El preservativo protege también a los amantes de las enfermedades que se transmiten por el sexo Creo que mi madre utiliza... utiliza el DIU ¿Qué es el DIU, abuela? Pues bien, el DIU es un pequeño objeto de plástico flexible de 2 a 3 centímetros de largo Que el médico coloca delicadamente en el interior del útero de las mujeres que han escogido este método de contracepción Su función es impedir la formación o la implantación del huevo en el útero Este medio, como los dos anteriores, permite a la pareja que no desea tener hijos por el momento Amarse con toda libertad, evitando que la mujer quede embarazada Existen también otros métodos de contracepción Pero, ¿sabéis? No son muy eficaces Y luego, un día, cuando las dos personas que se aman tengan el deseo secreto de tener un hijo ¿Bastará dejar de tomar la píldora, no utilizar los preservativos o bien hacer que extraigan el DIU? Entonces, un espermatozoide podrá encontrarse de forma natural con el óvulo Fecundarlo, y si todo va bien, nueve meses después, un bebé vendrá al mundo La contracepción es, por lo tanto, la posibilidad de escoger, tanto los hombres como las mujeres, la libertad de sus vidas amorosas ¿Y qué más, abuela? ¿Qué más, pequeños? ¡Ah! Eso es otra historia Sí, papá, di mamá Yo no sé la razón Decidme, por favor, quién me ha dado la luz Fue Marís Fue la col O la cigüeña que voló Y en casa me dejó ¿Quién me hizo como soy? Papá, mamá Yo no sé el por qué Yo no sé la razón Yo no sé qué pasó Porque niña soy Porque niño es él Di mamá, por favor, yo lo quiero saber ¿Qué más, qué más, qué más, qué más Gracias por ver el video.